Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en las puertas del Hard Rock Stadium, donde hoy día se juega un partido muy importante. Perú se encuentra a Croacia. Porque yo quiero en ti, vamos, vamos Perú, porque yo quiero en ti, como vamos Perú. Saludos para el mundo, es un programa muy bueno, nos seguimos. Desde Atlanta, desde Atlanta acá. Ah, monstruo, acá. Saludos a los peruanos en Atlanta también. Saludos, saludos a todos. Te envío Jorge, a Jimena, Luis, saludos. Con la muchachada. Acá, pero no... Croacia, Croacia, ¿cómo va a ser el partido? ¿Quién va a ganar? Creo que Croacia va a ganar 2-1. ¿2-1? Quizás no, vamos a ver. ¿Vamos a ver en Rusia? Sí, en Rusia. Estamos viendo que la gente ha venido preparada acá. Ha venido con su anticuchito. ¿Quién es el cocinero acá? El tío Pepito, el tío Pepito. Quiero mandar un saludo, pero para toda mi gente es de chicha. Perfecto. Nos están invitando a una perisita de pollo, así que vamos a probar la primera alita, a ver cómo está. Está muy crojante. No puedo hablar con la boca llena. Nos vemos un ratito. Gracias. Acá es donde empieza el Mundial, prácticamente. El día de hoy, todos los jugadores estamos aquí reunidos en un mismo corazón, en un mismo espíritu, para poder apoyar a nuestra selección. ¡Suscríbete al Mundial! ¡Suscríbete al Mundial! ¡Suscríbete al Mundial! ¡Suscríbete al canal!